Estamos online hoy miércoles 24 de febrero, Día de la Bandera, señoras, señores, los sobrevivientes de Survivors, gracias a toda la gente que está como siempre con nosotros, pues en este programa padrísimo, nos da mucho gusto tener ya a alguien que es de casa, una amiga extraordinaria, muchos de ustedes ya los conocen, ella es Elena Ortega, ella sabe mucho de programación neurolingüística, ella sabe de hipnosis clínica, y está el día de hoy con un tema padrísimo, porque vamos a platicar de cómo ser personas encantadoras, y además para qué nos sirve. ¿Cómo estás, Elenita? Good saludarte. Hola, el gusto es mío, Maro y Leo, de verdad que me complace muchísimo estar acá con ustedes, compartirles un tema más a toda la audiencia de ustedes, y bueno, seguir avanzando en este 2021, ¿no? Ahí la llevamos, ahí la llevamos, Elenita, esperamos que esto siga avanzando, como tú dices, y para bien. Y mi querido compañero, señor Leo del Arte, que se sigue, se sigue acicalando, ¿cómo estabas, mi querido Lito? Así calando. Oye, no, pues bien contento de tener aquí a Elena, de verdad, Elenita, muchas gracias, el honor es de nosotros, Marito, pues hoy hay un tema muy interesante, cómo ser más encantadores de lo que ya somos. Eso, eso, eso. Así debes decir, oye. Eso me gustó. Hombre. A mí también me gustó. Sí, de entrada, de entrada, le tenemos que preguntar a Elena, ¿tú crees que nosotros somos encantadores? Mira que yo se los iba a preguntar a ustedes, porque yo no soy encantadores. Ya te la cambié. Tienen cautivo al público, sí, de hecho, te adelantaste un poco ahí, entonces ya, ya no los agarré fuera de base. Ya, sí, sí. Ustedes son encantadores, chicos, definitivamente, por eso los quiere su público, por eso los siguen, y sin lugar a dudas va a ir creciendo esa comunidad, donde siempre va a encontrar algo interesante, algo que pueda aportarles, o que pueda entretenerles, y entonces ahí es eso de la magia, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Oye, pero ¿escuchaste cómo dijo Marito? O sea, dijo que los quiere mucho su público, o sea, yo no, yo no los quiero. Yo no, si sí nos quiere, Serenita, ¿o no? Mucho. ¿Por qué crees que estoy aquí, Leo? ¿Por qué crees que estoy aquí? Eso, muy bien. Es muy lista, es muy lista, Elena, acuérdate, acuérdate que es programadora neurolingüística, ¿cómo no va a saber? Te va a decir lo que quieras escuchar, mi querido Leo. Yo leo tu mente. Sí, claro. Yo leo tu mente, Leo. Por supuesto. Yo te estudié. Oye, independientemente de eso, Elenita, mi querido Leo, la verdad es que está bastante interesante el tema, porque en alguna ocasión platicábamos de la importancia de poder ser agradable con la gente, y no importa lo que te dediques, ¿estás de acuerdo, Elena? Porque te puedes dedicar, no sé, puedes ser vendedor, puedes ser un doctor, puedes ser un político, y creo que hay políticos que aunque no funcionen muy bien en su medio, pero tienen un charming que de repente dices, bueno, este cuate puede pegar, ¿no? Y creo que sucede igual en el aspecto, pues, a lo que tú te dedicas, lo que tú desarrollas, pero específicamente, ¿qué es ser encantador? Porque es como dice la palabra tal cual, ¿encantas a la gente? Ah, mira, muy bien. Bien, vamos entonces a abordar, ya, sin anestesia, vamos a ello. ¿Cómo va? Pues, mira, sí, definitivamente el hecho de ponerlo así con estas letras, no ser encantador, ¿para qué caramba puede servir eso? El simple, no sé, el pensar que de pronto tú tengas la capacidad de persuadir, y el persuadir, recuerden que es un ganar-ganar, es vender una idea, es vender a lo mejor un proyecto, es vender una propuesta, pero siempre con la intención de que tú, al momento de considerar a la otra persona, le puedas aportar algo, y quieras hacer un buen negocio, y quieras esto, pero siempre con la intención de fondo, 50-50, ganar-ganar. Y, finalmente, el que tengas esta capacidad, no solo es por el hecho de la persuasión en sí, les voy a decir realmente el fondo, el verdadero fondo de tener la idea, de convertirte en una persona encantadora, es porque tú ganas, el que principalmente ganas eres tú, fuera de esta negociación que te estoy hablando de persuasión, ¿por qué? Porque la primera persona, para que tú puedas encantar al otro, necesitas encantarte a ti mismo, y eso es un proceso, y realmente abarca de fondo muchas cosas, para que te puedas encantar a ti mismo, tener un autoconcepto definido, robusto, quién eres, ¿no? Cuáles son tus virtudes, cualidades, talentos, qué te gusta, o quizás, qué te gustaría modificar en ti. Cuando haces este proceso de manera consciente, entonces te puedes ir dando cuenta de muchas cosas interesantes, ¿no? Quizás cosas que ya viviste, con las que no estás muy cómodo, con relación a tus emociones, y entonces empiezas a emplear algunos procesos, quizás llamémosle de sanación, o de liberación emocional, etcétera, para que logres esto, esta inteligencia emocional que te va a llevar a estar bien contigo mismo, y poder entonces adquirir recursos muy poderosos, que son los que van, los que vamos a ir describiendo poco a poco, para que puedas ser una persona encantadora. Insisto, a la primera que está, lo que estás encantando es a ti mismo. Es como esto de enamorarte de ti, ¿no? De estar en el entendido de que te admiras, de que te estimas, de que puedas, wow, tenerte muy claro en quién eres, y recuerda que la manera como está tu mundo interior, de esa manera interpretas el mundo exterior. No hay otra forma. Entonces, si ya estás con la idea de ser una persona encantadora, es porque lo tienes muy claro contigo mismo. Encantarte a ti. Primero, entonces, tiene que empezar uno por quererse a uno, ¿no? Por tenerse un poquito de, bueno, no un poquito, bastante, bastante de amor propio, y como tú bien decías, poder resaltar nuestros valores agregados. Lo que pasa es que imagínate que tú quieras venderte como una persona encantadora, y al final entonces es una noche interna si solo estás fingiendo, si te estás vendiendo un producto que no eres, ¿no? Por eso es el primer paso, es hacer toda, de pronto, ese análisis, esa introspección de conocer, de autoconocimiento, insisto, lo que está en ti, lo que te gusta, quién eres, de qué están tus virtudes, cualidades, etcétera, e ir modificando aquello que no te está siendo útil, que no está realmente impactando en tu interacción propia, y luego para interactuar con los demás. Y ahí es donde viene la magia, que estás interactuando con el otro, y estás logrando, estás logrando realmente lo que quieres en esa interacción. Ok. Muy bien. Oye, pues, no, no, la verdad es que estoy escuchando, y a veces sí nos cuesta ser esa persona encantadora, ¿no? Con los demás. Por lo mismo que estás mencionando, mi querida Elena, de lo que tú eres dentro, no lo puedes expresar afuera, ¿no? Y eso es lo que hemos venido platicando. No hay ese tema de decirme, yo estoy feliz, y yo te puedo contagiar de esa misma felicidad, yo te puedo dar esa emoción. Pero, bueno, aquí, por ejemplo, ¿cómo poder luchar contra eso cuando tú estás en un sistema depresivo, enojado, o en un nivel bajo de energía? ¿Cómo lo puedes esperar? O sea, ¿cómo puedes decir, ah, sí, ya, mañana voy a ser encantador? No va a ser de la noche a la mañana, ¿verdad? ¿Cómo es el proceso? Excelente, interesante. Porque si no pasas por ese proceso, Leo, entonces quiere decir que vas a estar, no vas a ser auténtico, ¿no? Entonces, de repente, ante la gente te vas a mostrar una felicidad ahí toda fingida o toda actuada, y cuando cierras la puerta, cuando estás solo, imagínate esa lucha interna o esa verdadera quitarte la máscara y ni siquiera soportar esta contigo mismo, porque no estás bien en tu interior, en tus emociones. ¿Cómo se logra? El primer paso es ese autoconocimiento, saber qué pasó, incluso desde el vientre de mamá, la etapa de que eres niño, adolescente, etcétera. Y, bueno, parecerá un proceso muy largo, quizás doloroso, quizás profundo. Hay técnicas, hay situaciones en las que te podrías sorprender de qué manera, por el simple hecho de empezar a ser consciente de quién eres y qué pasó en tu vida, lo puedas ir resolviendo. Las emociones básicas para poder llegar a esta resolución son el miedo, la tristeza, la ansiedad, la culpa, y también cuando, pues, de pronto hay estos eventos de que estás enojado, iracundo y ni siquiera sabes por qué, entonces el enojo y la ira. Y con base en eso, que te estés dando cuenta desde cuándo te enojaste por primera vez y cómo fue haciéndose una bola de nieve, etcétera, y puedas tener la capacidad de entender. Aquí va una de las principales características de las personas encantadoras. Comprender al otro antes de querer ser comprendido. Pero para llegar a ese punto, primero tuviste que haber pasado por ese proceso de comprenderte a ti. Te das cuenta. Y con base en eso, entonces vas a ir soltando esas culpas, esos enojos, esas tristezas. Pero tienes que saber qué pasó. Y que mucho de eso que pasó no estuvo bajo tu control. Porque del lugar donde nacimos, cuando éramos niños y cómo nos trataron, ahí no podíamos hacer nada. Y todo eso se fue acumulando en tu mente subconsciente. Bueno, por eso entonces ese era el proceso más, digamos, más profundo y que de pronto tiene solución, tiene toda su solución. Pero aquí vamos a tratar elementalmente qué caracteriza a una persona encantadora, cómo ir poder llegando a estos puntos. Y que definitivamente muchos, con un nivel, un proceso de elevación de conciencia, porque la vida misma te va llevando a ir resolviendo situaciones. Ustedes no son los mismos que eran hace algunos años. Ya tienen un nivel de conciencia más elevado. Y en esa elevación de conciencia es donde puedes ir teniendo la personalidad que tiene hoy. Ya comprendiste, ya soltaste quizá muchas cosas. Y lo que nos trae al programa hoy entonces es ir teniendo más claridad con esas características de una persona encantadora, más que el proceso emocional mismo. Ok. Oye, pues suena bastante padre. Oye, necesariamente, conforme pasa el tiempo, uno mejora. Porque ahorita que dijiste, bueno, ustedes han ido en ese proceso hasta poder llegar a ser mejores. Mejores a lo mejor en este caso de poder ser encantadores, como tú dices, o en otros aspectos de nuestra vida. Pero la pregunta específica es, ¿el tiempo nos da la excelencia? ¿El tiempo nos puede hacer ser mejores personas? Es muy subjetivo, es muy personal, porque cada quien va interpretando las experiencias, vamos, los momentos, lo que se le va presentando en la vida es sumamente subjetivo. Y ese nivel de resolución, y esa parte tan subjetiva de interpretarlo y resolverlo, tiene que ver con tu nivel de conciencia, de cómo puedes interpretar cierta, digamos, la situación actual en la que estamos viviendo. Muchas personas se consideran diferentes a antes. Hay un antes y un después, ¿no? Hay seguramente que para muchos se les rompió el esquema y tuvieron que sacar de sí mismo esta parte que, sin lugar a duda, muchos conocen ahora esta parte resiliente, donde como ese proceso metalúrgico te haces más fuerte con lo que estás viviendo. Por eso no somos los mismos. Por eso, aunque de pronto muchas personas no hayan llevado un proceso de sanación o terapéutico, la misma vida con las experiencias y cómo, cómo afrontaron esas experiencias, cómo las fueron careando, les lleva a una superación, ¿no? Una superación personal y tener diferentes formas de interpretar ahora cada experiencia posterior, que se les vaya la impronta con la que vas, con esa garra, esas ganas, esa lucha. Ok. ¿Para qué nos sirve, Milenita, para qué nos sirve ser más encantadores? En principio te la vas a pasar muy bien contigo, ¿no? Sí. Porque todo empieza por ti. Segundo, vas a tener un impacto, por supuesto, en tu vida personal y en tu vida profesional, porque el hecho de que vayas día a día con la intención de que vas logrando lo que te propones, con esta interacción maravillosa de yo estoy bien con lo que soy y estoy bien con lo que te propongo. Entonces, una persona encantadora tiende a ser asertiva. Esto es, no caer ni en la sumisión ni en la agresión, sino ese punto medio tan efectivo que es la firmeza. Ser firme y a la vez cordial. Ser firme o amoroso, ¿no? Ser firme y respetuoso, dependiendo con quién sea la interacción. Entonces, el hecho de que utilices el comportamiento asertivo involucra, imagínate, muchas otras cosas. Tu autoconcepto, ¿no? Para que puedas tener una firmeza ante el otro, necesitas tener esa firmeza ante ti. Entonces, en el comportamiento asertivo, Maro, entra la parte de tono de voz. Imagínate qué importante. El tono de voz habla mucho más que las palabras. Entonces, una persona encantadora va moldeando, sabe cómo utilizar el tono de voz de acuerdo a la persona con la que está. Puede estar incluso con un niño, ¿no? Puede estar con una persona como le llaman acá, adulta, mayor. Entonces, siempre va a ir primero teniendo esa óptica y hacer el ajuste con relación a la persona con la que está. Pero bueno, antes de pasar o retomando esta parte del tono de voz, una persona asertiva utiliza muy bien su lenguaje corporal porque sabe cómo utilizarlo. Entonces, mira a la persona a los ojos sin ser invasivo, ¿no? Porque imagínate que están hablando contigo, no sé qué, pero están hablando, mirando hacia allá o viendo el celular o distraídos acá. O sea, la persona encantadora hace sentir presente con la persona que está. Hace sentirlo, además de que existe, le da un lugar. Te das cuenta. Entonces, lo mira a los ojos y normalmente lo llama por su nombre. ¿Ves? Sea la persona que recoge la basura en la casa, en el edificio, en la calle. Sea la persona que te atiende en el restaurante, en el supermercado. Siempre llamar a las personas por su nombre. Eso es importantísimo. Porque de mente subconsciente... Con respeto. Por supuesto. Con dignidad. Ahí está el tono de voz. Ahí está el tono de voz. Exactamente. Ese es el que va a denotar el respeto. Y esa sensación de igualdad, ¿sabes? Porque eso le gusta a la mente humana. La mente subconsciente capta maravillosamente cuando le estás hablando de tú, cuando le estás hablando por tu nombre, cuando te miran a los ojos. Eso impacta muchísimo. Entonces, desde ahí, ya atrapaste la atención, ¿ves? Ya tienes la atención de la otra persona. Pero la otra persona también se siente atendida. ¡Qué maravilla! Le puedes cambiar la vida, le puedes cambiar el día a una persona por el simple hecho de mirarle a los ojos, saludarle y preguntarle cómo está. Entonces, el siguiente tip. Las personas encantadoras se ocupan por las otras personas, se interesan por las otras personas. ¿Te das cuenta? Y es un interés realmente genuino. No es porque estés actuando, quieras quedar bien y quieras sonreír y quieras... No, realmente te interesa la persona que hace mantenimiento en tu edificio, mirarle a los ojos. Hola, Gilberto, buenos días, ¿cómo estás? Y sonríes. Y eso, a la primera persona que está impactando, a la primera persona que realmente está encantando es a ti misma, porque te sientes bien con eso. Claro. Te das cuenta. Entonces, bueno, partiendo de este lenguaje corporal, el tono de voz, la mirada, hablar por el nombre, etcétera, ya también por ahí mencioné sonreír. Sonreír está generando químicos en tu cerebro muy beneficiosos, así como cuando te enojas, segregas químicos que son perjudiciales, al momento de sonreír y utilizar el buen sentido del humor, estás haciéndote un bien fantástico, pero también lo estás compartiendo. Entonces, aparte de decirle, Gilberto, buenos días, ¿cómo estás? Oye, ya escuchaste el meme que está de moda, ¿no? Que cómo se dice, no sé, esto lo escuché, me encantó. ¿Cómo se dice este azul fuerte en inglés? Entonces, la otra persona sí, ¿no? A lo mejor puede que sepa los colores en inglés, pero ¿cómo se dice azul fuerte en inglés? Aprovecho y se los pregunto a ustedes, ¿cómo se dice azul fuerte en inglés? ¿Ya se la saben? No. ¿Cómo se dice? ¿No, Leo? No, no lo he visto. Blue. Blue. Ah, ya, fuerte, sí, claro, por supuesto. Sí, por supuesto. Entonces, esa carcajada, esa sonrisa que ya le sacaste al otro, esa carcajada, ya le cambió la química en su cerebro y ya incluso le puede direccionar ese día cosas mejores. Claro. Porque somos energía, somos frecuencia. Entonces, tomar en cuenta que estás siendo encantador, ya estás generando este tipo de sensaciones, pero en principio contigo. ¿Qué les parece? Oye, muy bien, pero ¿cuándo te das cuenta que ya eres encantador o que estás tratando con una persona que es encantadora? ¿Cuándo te das? Con estos mismos... Esos primeros tips. No sé, estos tips, pero habrá algunos que sean por educación, ¿no? ¿Cómo no poder confundir a una persona que es educada, que te sonríe, que te dice hola, como tono de voz, pero que de verdad no es así, o sea, que puede ser una fachada, ¿no? También eso es importante. Bueno, yo mencioné algo importante acá. ¿Cómo te sientes con todo lo que te he estado compartiendo ahorita? Imagínate entonces esa persona que saludó, que aparte preguntó, te dio un lugar, te atendió, se ocupó, se preocupó por ti, o prestó atención hacia ti, y aparte te hizo sonreír. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo generaste en tu mente? ¿Qué fue lo que se generó en tu mente a partir de toda esta imagen? Solamente el hecho de que yo lo iba describiendo. ¿Cuál era la sensación en ustedes? ¿Cuál era la sensación en ti, Leo? Uy, no, yo me sentí en un bar, ya sabes, con los amigos y que me estaban atendiendo muy bien. No, pero a eso voy, y te quería tomar ese ejemplo, ¿sabes por qué? Porque yo cuando estoy, ya sea en un bar, en un restaurante, en cualquier lado, nunca me dirijo a las personas o los que te están atendiendo, todos los, ya sean meseros, garoteros, etcétera, personal, este, nunca me refiero a ellos como que, hey, ven, o un chiquito, nunca, 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 siempre a la persona más cerca, ¿cómo se llama el mesero que me está atendiendo? Se llama, este, no sé, Rafael, ah, ok, Rafa, oye, oye, Rafa, y eso como que te da hasta una mayor atención, él hace a ti, ¿no? Y justo eso te iba a decir. Claro, entonces, esa es la clave, tú lo acabas de decir, entonces, ¿cómo, cómo, de pronto, te hace sentir, o cómo te sientes tú tratando a una persona así? Esa es la respuesta, una persona educada es eso, es educada, punto, pero una persona encantadora, te sientes bien con esa persona, te cambia la energía, se, se, se vibra esa, esa sensación de, estoy a gusto, me gusta, y me cae bien, y ni siquiera es una cuestión consciente, está en tu mente subconsciente, y cada vez que veas entonces, a esta persona, vamos a llamarle, no sé, Fernando, cada vez que interactúas con Fernando, sabes que es una buena interacción, sabes que Fernando es comprensivo, sabes que Fernando escucha, sabes que Fernando te atiende, te da un lugar, y entonces, eso es lo que hace una persona encantadora, genera respeto, genera admiración, genera empatía, genera simpatía, esa es la diferencia, con una persona respetuosa, muy educada, a una persona encantadora, el hecho de generar risa, lo que te desean estos químicos en la mente, en la mente, en el cerebro, eso genera vínculo, como lo dijiste hace rato, de que hay, tratar al mesero y todo, por supuesto, porque se genera esa sinapsis, o ese anclaje, donde, mira, cada vez que interactúo con Fernando, es un buen momento, pero no te lo está diciendo tu mente conscientemente, es tu mente subconsciente, entonces, es ese vínculo de buen rato, de buen momento, de buena energía, de buena vibra, ¿ves? ok, y el resultado, pues es, es que te abra puertas, hasta cierto punto de tu vida, ¿no? o sea, finalmente, exactamente, porque a ti te va a gustar, entonces, escuchar una propuesta de Fernando, te va a gustar recibir una, de pronto, no sé, una sugerencia, o, porque ya sabes que Fernando, Fernando está en un buen lugar, Fernando tiene sus emociones, en un buen lugar, sabe cómo tratar a la gente, sabe cómo, de pronto, ser propositivo, ser proactivo, y me gusta escuchar a Fernando, y esa es la magia, por la mente subconsciente, el mirar a los ojos, el tono de voz, el hablar por el nombre, entonces son, de facto, elemento tras elemento, te das cuenta, que va caracterizando a la persona, encantadora, ok, exactamente, muy bien, esos son, esos son los primeros, los primeros tips, hay más tips, digo, por supuesto, por supuesto, de ver a los ojos, ser empáticos, es muy importante, tú lo decías, ser empático, pero empático de verdad, o sea, no nada más, oye, cómo estás, y mucha gente que te pregunta, cómo estás, y tú le puedes platicar, y ni siquiera te están haciendo caso, aunque te estén viendo a los ojos, como tú bien dices, están en otro lado, y luego cuando les preguntas, qué piensas, de qué, de lo que te acabo de decir, de qué, de lo que te preguntaste, sí, por supuesto, entonces, preocuparse de verdad, preocuparse de verdad, exactamente, ser empático, ser amable, sonreír, ver a los ojos, y luego, qué seguiría, recuerda, llamarlo por su nombre, ok, bueno, nada más, quiero, quiero retomar un poco, lo que comentaba Leo, yo estoy sorprendida, pero más que sorprendida, fascinada, con el servicio de México, o sea, el servicio en general, vas a un restaurante, y es maravilloso, que llegó una persona, que te atiende, pero llegaron después dos, y entonces viene el gerente, y todo eso, y te sientes importante, te gusta, te gusta ese servicio, y eso no existe en otro lado del mundo, me parece que no existe en otro lado del mundo, por los comentarios, con muchas personas conocidas, también extranjeras, y todos fascinados, coincidimos en ese punto, y mira que entonces, cuando mejor tratas a una persona, que te está atendiendo, obviamente ellos también, se fascinan contigo, y por eso te tratan todavía mejor, si ya el servicio era bueno, y todavía te trataban mejor, o sea, qué nivel es eso, eso existe en México, y es admirable, es realmente lindo, pero porque entonces, no ser siempre así, y no es en general, no solamente el servicio, entonces vamos a los siguientes puntos, vean qué importante, hablabas de la empatía, una manera de ser realmente auténticos, o sea, auténticamente empáticos, involucra la escucha activa, ya hemos platicado de esto, me parece, de la escucha activa, donde pones toda tu atención, realmente no es solamente escuchar, es poner la audición, poner activa la audición, escuchas con todos tus sentidos, mira qué hermoso esto, escuchas con todos tus sentidos, ya lo estás mirando a los ojos, ya estás atento a lo que dice, entonces no interrumpes, pero ve qué importante esto, tu lenguaje corporal, también está alineado, está incluso de alguna manera inclinado hacia esa persona, cuando estás sentado, por ejemplo, estás en la escucha activa, tus pies se están dirigiendo, están direccionados a la persona que estás escuchando, hay interés, entonces además de esto, fíjate en este punto, cuando digo escuchar con todos los sentidos, toda tu atención, es que no seas capaz de interrumpir, no interrumpas con tu propio discurso interno, vamos con toda quizás aquella perturbación en tus pensamientos, y como no lo estás escuchando, entonces interrumpes, antepones tu propia experiencia, ante eso que estás escuchando, entonces ya se distorsiona todo, porque ya no eres capaz de escuchar sin contaminar con lo que tú ya te atraes, con tu experiencia, la forma en que tú interpretas, escuchar activamente es eso, solo escuchar, hasta que la persona realmente te manifieste su sentir, ¿no? Y aparte de escucharlo, mira qué importante, validar lo que está diciendo, darle ese lugar, lo que no quiere decir que entonces tu idea la vas a anteponer, ¿no? Por ejemplo, la persona está diciendo, sí, bueno, me pasó ese y el otro, no, pero eso no es así, eso no es así, realmente no es así, ¿no? Yo cuando estuve ahí, para mí me fue diferente, a mí me trataron diferente, entonces ya no lo estás validando, ya anulaste, anulaste su interpretación, anulaste la manera en que realmente, lo vivió, y eso es maravilloso. Eso viene dentro del respeto de la opinión del otro, ¿no? Finalmente, respetar las ideas y lo que él esté queriendo darte a entender, que tú quieras, no imponer, pero dar tu punto de vista, se puede, ¿no? Finalmente es esa parte de intercambiar ideas, llegar a un acuerdo, y si no se puede, pues cada quien se va a con, pero respetas, no impones, no dices, no, esto no es así, o sí, esto sí es así, ¿no? A menos que haya algo, algo, algo más allá, pero yo creo que el respeto es muy, muy importante en esto, tan solo, la palabra respeto, yo así la tomo, Miquelena, Miquel Maritosa, por ejemplo, el respeto desde el momento en que tú estás saludando a la persona, el momento en el que tú le estás poniendo la atención, el momento en que tú le estás contestando, porque hay veces que tú vas en la calle, encuentras a alguien, lo saludas, hola, qué tal, buenas tardes, y no te regresan el saludo, si te haces sentir incómodo, ¿no? Entonces, es más, hasta a veces nosotros como mexicanos, dijimos, dije, buenas tardes, ¿no? O sea, y si no te contestas, pues ya lanzas, tienes un pensamiento negativo, ¿no? Entonces, si son como cosas que a veces hay que medirle, porque tampoco puede ser esa persona que se mete en la vida de los demás, y tampoco puede ser esa persona que quiere meterse, o que dejas, o permites que se meta, ¿no? O sea, creo que hay que nivelarlo, porque a eso iba, hay un exceso de seres de una persona encantadora, hay excesos que pueden llegar a ser malo, o sea, puede llegar a ser malo ser encantador, excesivo, no sé cómo decirlo, ¿pudiese ser malo? ¿Es una pregunta? Sí, claro. Ah, ok. Bueno, lo que pasa es que una persona encantadora, excesiva, entonces ya está, ya está como, recuerda que les expuse el comportamiento asertivo, si estás siendo excesivo, entonces estás rayando quizás en ser sumiso, en esa forma de querer agradar, y querer entonces que la gente te apruebe, ¿no? Porque necesitas de esa aprobación, pero si ya, por eso les hablaba también del autoconcepto definido y robusto, no necesitas, si ya estás tan bien definido en ti, no necesitas de esa aprobación, no estás necesitando que la gente valide todo, o esté simplemente como aprobando, aprobando, y te haga sentir que lo que tú dices, este, si es aceptado. Una persona encantadora realmente tiene la capacidad de poder tomar el comentario, lo que les decía, validar al otro, sin embargo, puede exponer su punto de vista, dar su opinión, o su propuesta, sin ningún tipo de reparo, sin vulnerarse a sí mismo, y tampoco sin vulnerar al otro, ¿ves? Por eso lo que les platicaba de comunicación asertiva, tono de voz firme, pero a la vez cordial, ¿no? Cortés, y eso le gusta a la mente subconsciente del otro, va generando esa admiración, y va generando también como esa apertura de, yo respeto tu punto de vista, y aunque las otras personas ni siquiera conozcan lo que es la asertividad, ni la comunicación asertiva, ni nada de eso, es de mente consciente, exacto, mente subconsciente, mente subconsciente, y se va generando, ¿sabes? Como esa, bien, está fluyendo, todo fluye, la conversación, lo que propone, etcétera, porque son rasgos. La importancia también, como tú bien decías, de la comunicación corporal, porque tú mencionaste hace rato, que bueno, a mí me ha tocado, cuando he estado yo, con algún cliente, algún prospecto, y yo creo que a todos nos ha pasado, a Leo le ha pasado, le hemos comentado, que de repente, qué desagradable es que la persona esté atendiendo el teléfono, el celular, o se esté distraído, no importa que sea el cliente, y no importa el nivel, no importa el rango jerárquico, que pueda tener esta persona, yo creo que finalmente, lo que tú dices es, sí ser agradable, qué importante ser educado, y además, qué importante también, poder ascender, poder pretender, ser, pues ya, encantador, ¿no? Para lo que iba, es el lenguaje corporal, porque hay gente, que está platicando contigo, y está cruzando los brazos, y cruzar los brazos, tú sabes que es como, estoy, estoy cerrando, si estoy cerrando la comunicación, o, lo típico ahora, tan, 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 que tanto nos, nos duele, el poner el celular, delante, en una mesa, cuando tú estás llegando a negociar, o estás llegando con la familia, o estás llegando con quien sea, y lo he visto mucho, el celular, va, adelante, en la mesa, entre tú y yo, como diciendo, aquí está el celular, aquí está, la barrera, no barrera, por supuesto, ¿no? Claro. ¿Esto es parte igual de la comunicación, la comunicación no verbal? Pues fíjate que sí, pero ve que importante esto, una persona encantadora, delimita, va delimitando, cómo va a ser esa interacción, si tú llegas, con un tono de voz firme, como les decía, y eres cordial, donde esa otra persona, no está captando, que está siendo sumiso, porque al final, quieres conversar, quieres convencer, quieres salir ganando, ¿no? Ese cliente, ese proyecto, lo que sea, si tu impronta es, con tu tono de voz firme, tu mirada, o sea, ya tienes la atención de esa persona, porque la persona no captó, que necesitas, necesita realmente que le compres, necesitas, o sea, tú vas y propones, o sea, te interesa, te interesa realmente la negociación, pero no es todo para ti, no solo dependes de eso, y eso lo va denotando tu actitud, una persona te escucha, ve que lo estás mirando, ve que tu lenguaje corporal es seguro, pero fíjense que los gestos, esto habla mucho, entonces hablas con tu cuerpo, hablas con las manos, hablas con tus ojos, hablas con todo, y la otra persona definitivamente va a estar atenta a lo que tú le vas a proponer, si llegas, esto, aquí el mensaje es mostrarte igual, o sea, realmente no estás necesitando del otro, no puedes manifestar esa necesidad, porque entonces ya te pones abajo, y la negociación ya empieza a ser, ya está perdiendo, ya tú estás en desventaja, entonces cuando tú llegas con esa impronta, y te sientes muy bien con lo que propones, con lo que dices, claro, lo tienes que tener muy bien preparado, saber vender el producto por las características mismas del producto, por lo que ofrece ese producto o ese servicio, entonces, eso te da mucha seguridad, por lo mismo vas con tu tono de voz, tu postura, la forma como lo miras, que esa persona, desde su mente subconsciente, no va ni siquiera a atreverse a poner una barrera, porque le interesa escucharte, se siente igual, dice, esto me conviene, quiero saber, de acuerdo, entonces si te escuchan así con ese tono de voz y todo, y de pronto hay como un rechazo, lo que sea, la primera persona que va a cerrar la comunicación, y que no le va a interesar más exponer, eres tú, porque no vas a estar dispuesto, a que no te den, es también el trato igualitario que tú estás ofreciendo, es tu tiempo, es tu atención, o sea, son muchas cosas, y ya estás garantizando, si tú vas con esa seguridad, si ya pensaste, ya lo tienes muy bien trabajado en ti, que lo que tú vendes, lo que tú ofreces, vale mucho la pena, ya vas con esa idea, y generas esa energía también, entonces, por lo tanto, tu misma seguridad de que sí lo puedes adquirir, te lleva a que actúes de tal forma, se van esas inseguridades, se van esas dudas, y si no se dio, tú hiciste tu 100%, actuaste en excelencia, ofreciste de la mejor manera, te preparaste, pero aparte, todo tu cuerpo, hizo lo posible, o sea, ya no había más, ¿te das cuenta? claro, muy bien, aquí tenemos algunos saludos, antes de que se nos vaya el tiempo, Yasmín Pajardo, dice buenas noches, Leonardo Daniel, Maro Ponce, y Elena, muchas gracias, acá la encantadora soy yo, y tú también Elena, bueno, muy bien, claro que sí, oye, y su hijita, y su hijita cariomática, claro, por supuesto, oye, Pili Gerri, saludos, un gusto, gracias Pili, a ti, un abrazo hasta allá, hasta España, Angélica Castillo, buenas noches chicos sobrevivientes, muchas gracias, dice, buenas noches Elena, y ya se te extrañaba, gracias, Aurora Pérez, buenas noches amigos, gracias Aurora, un abrazo, Yasmín Fajardo, dice, creo que lo primero, es caerte bien tú mismo, tratarte bonito, lo segundo, es la empatía, ponerte en los zapatos de otro, eso es muy importante, además de que una mayor jerarquía laboral, debería implicar la persona, debería implicar que la persona, es más asertiva, receptiva, e inteligente emocional, emocionalmente, pero lamentablemente, no siempre es así, pues sí, pues la verdad es que no siempre, la verdad, Katy dice, hola sobrevivientes, y Elena, muchas gracias Katy, un abrazo, Guadalupe Ochoa, Ochoa, buenas noches, hola Guadalupe, ¿cómo estás? Gracias a los que están escribiendo, si tienen alguna duda, los invitamos a que nos escriban, que nos sigan, precisamente, que nos manden sus dudas, a través de los comentarios, que están apareciendo debajo de esta transmisión, y pues nada más eso, saludos a todos. Muy bien. Y por ahí lo dijeron muy bien, ¿no? O sea, me parece la primera intervención, el primer comentario, y me gustó mucho, porque ese es el primer paso, creértela, si no te la crees, ¿no? Como dices, sencillita, lo que sea, claro, te lo tienes que creer, porque si no te lo crees, caes en este, en este rol de, pues, finges, no eres auténtico, y entonces, es muy complicado, es muy complicado jugar ese rol de, que me, venderme, o que me consideren todos encantador, encantadora, y yo, no lo creo, imagínate que difícil, es muy, muy pesado, es muy pesado. Muy bien, no, pues está canijo, está canijo, la verdad, está canijo para muchas personas, que a veces son muy herméticas, ¿sabes? Que luego también, a veces son muy cerradas, si es como un paso, un proceso muy difícil, no sé si te has tenido, como de ese tipo de, de situaciones, con alguno de tus, de tus pacientes, se puede decir, y que Elena, de que son muy cerrados, y que no pueden, y que, tú les ayudas, ¿no? Precisamente, estás como guía de ellos, para que ellos puedan sacar, lo más, no sé, lo más interior, de lo más interior, a lo que ellos pueden llegar a hacer, ¿no? Entonces, creo que si hay muchas personas que sí, y hay otras que, pues no les cuesta mucho trabajo, o sea, creo que, nosotros conocemos muchas personas, que son encantadores, encantadoras, que son personas muy receptivas, son personas muy empáticas, son personas, así mismo, digo, nosotros también, tenemos la libertad, de elegir, a las personas, con quien nos sentimos bien, con quien nos sentimos aceptados, con quien nos sentimos, este, de cierta manera, bien recibidos, y demás, eso es algo, que nosotros tenemos, y que podemos hacerlo, deliberadamente, juntarte con quien tú quieras, con quien te sientes a gusto, eso es algo importante, y que no debemos de olvidar, ¿no? No a fuerzas debes de estar, en un lugar donde no, no te sientes cómodo, simplemente, ¿no? Tu misma forma de ser, es también lo que va a ir denotando eso, con quien te gusta estar, con quien no te gusta estar, etcétera, pero lo importante, verdaderamente importante, Leo, es tener la capacidad, y eso es otra característica, de la persona encantadora, tienen la capacidad, de acoplarse, ellos, ellos son así, han escuchado, ¿no? como el bambú, que entonces, son tan flexibles, y la situación, que se esté dando en ese momento, que necesitan vivir en ese momento, tienen la capacidad, de adaptación, y no por el hecho, de que están quedando mal, consigo mismos, y agradar a los demás, no tiene nada que ver, porque saben, que así como tú, te das ese valor, tú sabes quién eres, tu seguridad, tu autoconcepto, eres totalmente, capaz de percibirlo, en el otro, y entonces, no, para una persona encantadora, no hay esto, es lo que les decía, ¿no? No hay mejor, no hay peor, no hay bueno, no hay malo, se considera igual al otro, sin embargo, con más habilidades, es muy consciente, de sus habilidades, y con base en esas habilidades, puede incluir al otro, pero también lo puede motivar, te das cuenta, lo puede motivar, y si necesita, no sé, ya sabes, yo soy introvertida, yo soy una persona introvertida, sin embargo, no tengo ningún problema, para sociabilizar, para compartir, me encanta estar sola, me gusta mucho, esos momentos conmigo, pero cuando comparto con los demás, lo disfruto tremendamente, te das cuenta, entonces, no importa cuál sea tu rasgo de personalidad, el que pondere, si eres sociable, o si te gusta estar más contigo, etcétera, pero que sí tengas la capacidad, y la habilidad, de poder estar con muchas personas, si tienes que, de pronto vender algo, interactuar, o simplemente compartir, lo haces, y lo disfrutas, te sientes bien con eso. claro, oye, Elenita, ¿qué diferencia hay, entre ser encantador, y tener carisma? No, pues es que, el tener carisma, es un rasgo, de la persona encantadora, y como lo dijo, de pronto por ahí, Leo, no, pero a unas personas, eso les fluye, eso es sumamente fácil, no, y no les cuesta nada, ni siquiera tuvieron que haber leído, o estudiado en alguna parte, lo que sucede, es que todo depende, de cómo se fue dando, cómo se fue forjando, tu personalidad, claro, que tampoco eso quiere decir, que si entonces de niño, no, te la pasaste mal, y fuiste introvertido, y fíjate qué diferencia, no fuiste introvertido, tímido, el tímido, no puede, no sabe, no tiene la capacidad, ni las habilidades, de poder sociabilizar, aunque necesite hacerlo, le cuesta mucho, por eso sufre, el introvertido no, el introvertido, le gusta estar consigo mismo, sin embargo, cuando tiene que estar, como otras personas, con mucha gente, lo puede hacer muy bien, sin ningún tipo de inconveniente, entonces, insisto, viene de atrás, tu formación, tu niñez, la forma como, como se fue tu personalidad, forjando, muchas cosas, ya las superaste, muchas cosas, ya están superadas, no pasa nada, realmente no hay una edad, para que tú puedas, empezar a ser encantadora, encantadora, simplemente es tomar la decisión, e ir tras de ello, pero si a algunas personas, les es mucho más fácil, es porque también, en su misma personalidad, hubo eso, tuvieron un papá, encantador, no más encantadora, y aprendemos por imitación, eso es sumamente fácil, aprender por imitación, y ya lo traes, de eso va a depender, muy bien, muy bien, pues está padrísimo, la verdad es que sí, no sé si tengamos, algún otro tip, en la mitad, sí, claro, esto no se acaba, o ya se quieren ir, no, no, pues es que, es que como que haces pausa, y nosotros nos quedamos así, de ya es todo, o sea, queremos seguir aprendiendo, no, no, porque definitivamente, me gusta de pronto, escuchar sus reacciones, qué opinan, si se están haciendo ese autotest, no, de que a ver, qué tan encantador soy, o cómo ha sido hasta ahora, cómo ha sido mi actitud, no, o también nuestro, nuestro amable, este, público, nuestro auditorio, que están por ahí pensando, hagan sus preguntas, aprovechen, es un buen momento, para ir de pronto, como, seguir tejiendo, no, esta, esta propuesta, de ser encantador, y encantadora, pero realmente, para qué, recuerda, en principio, por ti mismo, porque te haces esa evaluación, y dices, a ver, claro, me caigo bien, me gusta, me gusta cómo me, me dirijo al otro, porque al final, es tu propio diálogo interno, así como te tratas tú, así estás tratando al otro, y quizás no te has dado cuenta, quizás ni siquiera has notado, cómo está esa vocecita interna por ahí, y por qué, por qué me gustó elegir este tema, porque envuelve muchas cosas, o sea, se han dado cuenta, hemos hablado de la comunicación asertiva, de la escucha activa, hemos hablado, entonces, del lenguaje no verbal, ¿no? De, de la, de lo importante que es hablar con, o sea, cuánto tiene ahí el, de impacto el tono de voz, el que mires a la persona, el que empieces a ser realmente empático con el otro, porque estás haciéndolo contigo, te estás comprendiendo a ti primero, para tener la capacidad de comprender al otro sin juzgarlo. Quiero retomar un poco, cuando estábamos hablando de, de no, de no descalificar la opinión del otro, porque, cuando tú lo estás escuchando, practicas la escucha activa, estás muy atento a lo que está diciendo la otra persona, etcétera, validas lo que dice, y ahí expones tu punto de vista, recuerda que no se trata entonces de que estés de acuerdo con todo mundo, eso no es ser encantador, eso cae mal, la mente subconsciente rechaza, ¿no? El que todo diga, sí, ay, sí, tienes razón, no, es yo, yo, yo también, eso no es ser auténtico, eso fastidia, yo no lo soporto, pero vean por qué no lo soportamos, así está diseñada nuestra mente, nuestra mente está diseñada para que, con la agresividad, se bloquee, si una persona es agresiva, se bloquea tu mente porque busca defenderse, pero lo mismo pasa con una persona sumisa, te bloquea, te bloquea la mente, y entonces ya buscas tú, de alguna manera inconsciente, ponerte, ya estamos moviendo los niveles, ya no estamos en igualdad, entonces buscas de manera inconsciente ponerte por encima, y eso tampoco está padre, entonces, por eso les decía que lo que la mente realmente impacta, para ceder ante el otro, la propuesta del otro, etcétera, es el punto asertivo, firmeza y cordialidad, ser firmes o amorosos, dependiendo de la interacción con quién, o firmes y cariñosos, pero siempre firmes, se dieron cuenta, qué diferencia que tú le digas a tu niño, en caso de los que son papás, o son mamás, le digas a tu niño, ya es hora de que te metas a bañar, ya te abrí el agua, adelante, no fui agresiva, pero si yo le digo, ay papi, pero ya métete a bañar, o sea, ya te lo dije cinco veces, o sea, el niño es así como, bueno, vamos por la sexta, ¿no? Su mente dice, mamá no, pero yo le digo, ya está la regadera abierta, ya es tu momento, ya métete a bañar, y ahorita que salgas, le das propuestas, una persona encantadora propone, siempre tiene como esa creatividad de, ok, me parece que siempre es importante el reconocimiento, y siempre, te das cuenta, utilizar recursos, para que puedas siempre ese, conseguir ese ganar, ganar, en el otro, bueno, de pronto me voy y me pierdo, pero lo que les quería decir, con relación a validar a la otra persona, es porque tú no escuchaste, aceptaste lo que te dice, o sea, no es que estés de acuerdo, simplemente lo escuchas, ok, entonces ahí das tu punto de vista, ah, me he dado cuenta, sí, hay situaciones de ese tipo, lo que sea, sin embargo, en mi experiencia, y ya expones lo que tú quieras expresar, el sin embargo es muy útil, cuando dices pero, estás invalidando, estás anulando, utilicen sin embargo, sin embargo es mucho más efectivo, la mente subconsciente dice, mira, ok, sí, ella me escuchó, comprendió, validó, y expuso, la parte de ella, cómo le fue en su experiencia, o qué opina de ese tema en particular, se dieron cuenta, entonces no tuviste que estar de acuerdo, no tuviste que haber dicho, sí, es verdad, no, sí, igual conmigo, y por dentro estás tú con esa batalla de, no, pero no es así, no te gustó, entonces, de alguna manera, recuerda esto, lo importante de ser encantador, es eso, lo que tú sientes, que puedas expresarte, de manera auténtica, y entonces, no estás vulnerándote a ti, o no estás quedando mal contigo, para poder agradarle al otro, eso no es ser encantador, eso ya es querer, querer bien, ¿es igual de válido decir, yo tengo otros datos? Por supuesto, en ese caso, tú dices, sin embargo, yo, yo he recabado, en mi experiencia, tengo otra información, mira, ¿qué te parece? El, ¿qué te parece? es una propuesta, se dan cuenta, no estás imponiendo, ¿qué opinas tú de esto? ¿ves? ¿qué te parece? ¿qué opinas? o de pronto, seguir proponiendo eso, me gustaría, me gustaría que vieras mis datos, ¿ves? o quiero, ajá. No, no, está, está muy bien, la verdad es que, la manera de expresarte, cambia mucho, el tema de, de la conversación, ¿no? O sea, es algo muy cierto, esto aplica para todo, como ya lo mencionaba, para todo, familia, trabajo, si estás en una, pareja, pareja, tus amistades, ay, el tema de las parejas, neta, que luego de repente, por eso surgen los pleitos, ¿no? Porque imponen, regularmente imponen, no utilizan mal el, el, el sin embargo, o el yo te propongo, ¿no? Etcétera, el de no, es que eso no es así, o sea, como que ya hay cierta confianza, e imponen el no, o el sí, el nunca, o el siempre, ¿sabes? O sea, yo nunca dije eso, yo siempre estoy contigo, no es así, claro que sí, o sea, ese tipo de cosas, sí es como que, entonces, este buen manejo del lenguaje, pudiese ser perfecto, para todo tipo de cosas, para todo tipo de situaciones, para tu vida en general. Te faltó, te faltó, me creo Leo, el de fin de la conversación, punto. No, es que luego ya no dice nada, o sea, de verdad, te lo juro, es que luego ya no dice nada. Sí, eso es muy cruel, ¿no? Eso es muy cruel. Este, bueno, porque, y de pronto sabes que hay muchas frases, que ya son como de, de la conciencia colectiva, que caen gordo, o sea, ya están tan estructuradas, ya generaron una emoción, ya tienes ese anclaje, que de pronto te lo dicen, como no, y lo digo yo, y punto, y no sé qué, y eso realmente es, es, es impactante para el otro, pero de manera negativa, ¿no? O el hecho de hacer los ojos hacia arriba, o vas, o ya vas a empezar, o otra vez, eso es bloquear completamente, es bloquear completamente la, la comunicación, ahí ya no hay manera, porque ya generaste, ¿no? En el otro, esa necesidad de defenderse, entonces ya se empieza a estar a la defensiva. ¿Qué se hace ahí? ¿Qué se hace ahí? ¿Qué se hace ahí? Yo sé que no es el tema, Elenita, pero aprovechando que tú eres experta en la programación de lingüística, ¿qué se hace ahí cuando ya te voltean los ojos? ¿Te volteas y te vas? Mira, hay algo muy, hay algo sumamente efectivo, y también funciona con los hijos, con la pareja, con la persona que estés interactuando, y quieras tener un, una buena resolución, ¿no? Se llama romper el estado, romper el estado, así se llama, que por ahí también es algo, les, les había propuesto antes con el pensamiento nocivo, etcétera, el pensamiento autodestructivo. ¿Cuándo se rompe el estado? Cuando inmediatamente le das otro giro, por ejemplo, la persona te volteó los ojos, ¿no? Entonces tú sabes que esto ya va para mal, esto no va a tener un buen fin, entonces de repente rompes el estado, como, ay, me acabo de acordar, voy, voy a la tintorería rápido por mi saco, o lo sé qué, porque van a cerrar, ahorita vuelvo y continuamos, ¿te parece? Y ya, ya generaste, o no necesariamente te fuiste, no tienes que salir, si la cosa va muy álgida, sí, pero también hay otra manera de decir simplemente, ay, déjame llamar rápido a la, a la, a la tintorería, y voy a avisar que, que no, no, ahorita continuamos, dame dos minutos, en, en ese inter, que era donde la emoción estaba generando ese malestar, y que iba a generar más discordia, ya se neutralizó, ya se detuvo, que avanzara, y que empeorara, entonces funciona súper bien, funciona con los hijos también, de pronto le digo a mi hijo, mira, imagínate la lagartija, ¿te acuerdas de la lagartija? Y ahora imagínate la color de rosa, y está saltando, y está brillando, entonces ya, la imaginación de los niños, se echa a volar así, ellos no tienen ningún inconveniente, ¿no? Entonces rápido, le pones una lagartija en la, en la, en la mente, y ya se la imaginó, o le dices, no pienses en una lagartija, no te la imagines, no te la imagines, y ya está moviéndose de la risa, porque dijo, ¿cómo no me lo voy a imaginar? Si el cerebro no agarra el no, inmediatamente se imagina la lagartija, ¿no? Entonces no te la imagines, y ya está, y rompiste el estado, entonces, lo primero que tú tienes que hacer, Madre, es no engancharte, si ya te voltearon los ojos para arriba, es como, no, no, esto no va a ser nada fructífero, rompes el estado, ahí tú eres más inteligente en tus emociones, te das cuenta, tú estás tomando una mejor decisión, para llegar al final que tú quieras proponer, al final siempre es una propuesta, ¿no? Claro, claro. Oye, también otra de las propuestas es, por ejemplo, cuando ya de plano ya se van, y ya no te hablan, y no te dicen nada, ¿no? O sea, la propuesta es, bueno, ya que se tranquilice todo, pues hablamos, ¿no? O sea, pudiese ser. Totalmente, o incluso meterte al baño, chao, hoy, ya vengo, o te vas, y compras un helado, y le traes un helado a la otra persona, y siempre con esa sensación de, tú sí estás en el mood de resolver, eso hace las personas muy encantadoras, porque, fíjate qué importante esto, el hecho de que otra persona tenga estas situaciones emocionales complejas, de que es iracunda, o depresivo, o que le gusta el conflicto, etcétera, lo primero que tú tienes que entender es que no tiene nada que ver contigo, siempre la forma como estén las emociones de esa persona es sumamente subjetivo, tiene que ver contigo mismo, el hecho de que tú, entonces quieras como controlar eso, o de pronto tomártelo tanto hacia ti, lo que se dice tomártelo de manera personal, entonces ya, ahí estás tú, influyendo, pero no tiene nada que ver contigo, entonces si tienes esa capacidad, si la persona está pasando por un buen momento, de pronto mucha amargura, y todo lo que les decía en un principio, si no están resueltas las emociones, miedo, tristeza, ansiedad, culpa, etcétera, entonces esa es la forma de irse, de ir de pronto, la impronta que lleva con cada momento, con cada experiencia, tiene que ver con sus cosas, pero no son tuyas, no te corresponden, cuando haces esa separación constante, y estás verdaderamente consciente de eso, puedes, claro, puedes motivar en el otro, puedes producir cosas buenas, con base en ti, eso sí está bajo tu control, no está bajo tu control, entonces resolver las emociones de los demás, ni la manera como van a reaccionar, pero sí puedes neutralizar mucho, sí puedes evitar mucho, sí puedes proponer mucho, por eso se dice entonces, que cómo cambias el mundo, a partir de ti, esa es la magia, porque entonces tú, con tu buena energía, con tus buenas propuestas, con tu buena forma de interactuar, con tu forma encantadora de ser, lo vas, lo vas manifestando, transmitiendo, generando, y esa es la magia, ahí es cuando realmente, si tu mundo interior está bien, por eso tu mundo exterior está bien, entonces de pronto dices, mira, pues todo el mundo está bien, eres tú, realmente eres tú, así cuando está todo mal, eres tú, al final, pues el tema es no engancharte, no, con las personas tóxicas, con las personas, bueno, no tóxicas, sino con los problemas, que se te vayan presentando durante el día, ese es el tema, porque te enganchas con algo, y ya valió tu día, y ya valió el día de la persona, y puede pasar cosas peores, y la verdad es que es algo muy importante, no te enganches, de verdad, déjalo pasar, que te hicieron esto, bueno, está bien, tengo la paciencia, la tolerancia, y soy más inteligente, como lo dijo Elena, de seguir mi camino, y adelante, te voy para allá, no, si es algún conocido, familiar, trabajo, lo que tú quieras, bueno, mañana lo vemos, ya lo platicamos, y punto, o total, no se platica, finalmente si ya pasó, fue algo que pasó desapercibido, que fue un momento, adelante, porque por engancharse, muchas personas han perdido mucho, mucho, cosas que luego ni se imaginan, por una tontería, han perdido muchas cosas, ya lo hemos visto, por supuesto, hasta la vida, exactamente, exactamente, por supuesto, pero sabes que la persona encantadora, puede tener la habilidad, de interactuar con quien sea, y siempre va a tener un fin, muy parecido, a su intención, por ejemplo, estás con tu vecino, departamento, departamento juntito, entonces, sale el vecino iracundo, y te forma un pleito, y te ofende, incluso, porque la basura está muy pegada a su puerta, entonces, tú puedes desarmar esa situación, o sea, tú puedes desarmar, puedes de pronto, neutralizar completamente, el mal humor del otro, como tú, como tú, como sea tu impronta, y como sea tu propuesta, por ejemplo, el vecino, no, mira, pero es que no sé, es que tú vas a ver en la fregada, entonces tú vienes, ah, insisto, le dices por su nombre, si sabes su nombre, no, o le dices vecino, buenos días, ya con tu tono de voz, pum, buenos días, entonces, la mente de él está diciendo, mira, no está dispuesto, con ella no se puede, no, con él no se puede, porque tú estás en tu centro, buenos días, buenos días, ¿cómo estás? pero sí tienes que ser firme, porque si va, hola, ay, sí, pues si rayas en la sumisión, le caes peor, le caes peor, pero si te pones agresivo igual que él, entonces va a ser lo mismo, ¿no? ¿qué se va a generar? Pero tú, en tu centro, llegas y propones, no sé, se llama Nacho, ¿cómo estás Nacho? O no lo saludes tanto así, pero Nacho, buenos días, ¿qué te parece si entonces delimitamos, delimitamos con una línea, pintamos cada quien una línea, y entonces ya, cada quien va a saber hasta dónde puede acercar su basura? Me parece que puede ser una solución, ¿qué opinas? Entonces el otro ya que estaba ofendiendo, bueno, sí, pues sí, ¿ya qué? ¿no? O sea, a lo mejor, pero ya lo desarmaste, ya no diste pauta que continuara esto, que creciera, como pues ya sabes, en la calle, se disparan y, ¿no? O atropellan, o incluso la emoción tan desbordada, tú te das cuenta que realmente no tiene que ver con ese evento, sí, tiene que ver con cosas atrás mal resueltas, no resueltas aún, pero eso te corresponde a ti, permanecer en tu centro, y sobre todo ahí donde vas haciendo ese evento, tu análisis, ok, yo quiero llegar a ese nivel de ser encantador, encantadora, entonces te vas dando cuenta de varias cosas que van saliendo, ¿por qué mi enojo está a ese nivel? ¿por qué de pronto mi tristeza, o mi ira, o mi miedo, ¿no? Ahí les va el siguiente punto a las personas encantadoras, pero quiero que me digan más, ¿qué opinan de esto? Bueno, Marito, tú o yo, no sé, un volado, o disparejo. Nos interesa mucho, nos interesa mucho tu opinión. Ah, gracias, gracias, yo lo sé, este, oye, te voy a decir algo, no, una persona encantadora, este, puede llegar a, a perder el control en algún momento, puede llegar a enojarse, y de tanto tiempo que se guardó, yo te lo comento porque me viene a la mente, me viene a la mente esta película que siempre fue encantador el personaje, toda su vida, toda su vida, pero abusaban de él, obviamente caía en el tema de la asociación, en el tema de hasta ser tonto, parecer tonto, pero llega un momento en el que despierta algo dentro de él y pum, es todo lo contrario y arremete contra cada una de las personas, que puede llegar a pasar esto en alguna persona. Mira, volvamos al origen, al fondo de todo, así comenzamos esta, esta propuesta hoy del programa, si tus emociones son ecológicas, el miedo, la tristeza, el enojo, la culpa, y la ansiedad, si ocupan un nivel ecológico, ¿qué es esto? Que hayas puesto en un lugar las experiencias pasadas, donde ya no está esta bola de nieve tremenda, que es la que te lleva al impulso, recuerda que al final es tu mente subconsciente, la que te hace tomar las decisiones, pero sobre todo esas reacciones, esas malas decisiones, si pasas por ese proceso, Leo, estás en paz, estás tranquilo, pero claro, tú dirás, bueno, ese proceso, no sé, cada quien tiene su estilo, o llega a ese momento en su vida, aquí se me va a hacer propaganda, yo doy 10 sesiones, en 10 sesiones, vamos a trabajar todos esos eventos, y aparte tener esos otros recursos, como el ser asertivo, etcétera, etcétera, es todo solucionable, pero tienes que estar listo, tienes que querer, y decir, ya, basta, he tenido muy malas reacciones, me gustaría empezar, ¿no? este proceso de, venga, sí se puede, porque al final no importa lo que pasó, lo importante es cómo te sientes con eso que pasó, y entonces se puede resolver desde el consciente, y después hacer un proceso a nivel subconsciente, donde pones otra emoción en ese mismo momento, y ahí ya no hay forma, Leo, no hay forma en que llega, que explote esa olla express, te das cuenta, o que de pronto tengas que, porque al final el cuerpo busca ese mecanismo, de que salga, de que drene la emoción, lo que pasa es que normalmente va de a poquito, te das cuenta. Entonces otra característica pudiese ser el no ser manipulable, la persona que está dentro de su ser, obviamente es completamente independiente, es ajena a cualquier otro problema y demás, ¿no? O sea, una persona o una característica de una persona encantadora, vendría siendo el no ser manipulable, el no ser de los demás, el del montón en que lo jalan, el que lo lleva por otro lado. Correcto. No manipula y no se deja manipular, te das cuenta, está tan, tan claro en quién es, cómo están, cómo están sus emociones, cómo están sus habilidades desarrolladas, su autoconcepto, etcétera, que precisamente con esa misma comprensión, ese nivel de amor hacia sí, de respeto hacia sí, de honrarse a sí mismo, es lo que tiene para dar. Y ahí uso mi súper frase, ¿no? Que obviamente que está tomada de alguien, que el manzano no da limones. Si en ti no está esa naturaleza, pues es imposible que puedas hacer lo que no tienes tanto, de lo que es efectivo como lo que no es efectivo. ¿Ves? Muy bien. Pues padrísimo. Oye, Lenita, se nos fue el tiempo como agua. No. Sí faltaron tips. Faltaron tips. ¿De verdad? ¿Ya ves? Por eso no queríamos hablar, hombre. Pero hacemos la segunda parte, tú no te apures. Hacemos la segunda parte, un tubí continuo. Por supuesto. Pero muy padre, como siempre, hablar contigo. Gracias a toda la gente que interactúa, gracias a toda la gente. Ya tienes gente que te sigue, por supuesto, dentro de una radio, y eso es. Ah, qué lindos. Qué bueno que estuviste con nosotros, mi querida Lenita. Y mañana te vamos a invitar, fíjate que mañana tenemos algo padrísimo, porque en estos jueves, en estos jueves que hemos estado desarrollando, algo como más espiritual. Mañana, porque ahora tenemos a una angelóloga. Qué lindo. Muy interesante, porque esta chica se llama Alma, y ella tuvo una muerte clínica. Y a raíz de su muerte clínica, viene una serie interesante de cosas, donde ella empieza ya a ver a gente, a gente fallecida. Y ella puede contactar, ella es una medium, y ella puede contactar con alguien de tu familia. Aquí viene lo interesante. Qué hermoso. Aquí viene lo interesante, porque mañana la gente que se conecte, eso me estaba explicando, se conecta la gente fallecida, de esa gente que va a estar conectada. Es interesante automático. Tú vas a estar conectado mañana, el señor Leo del Arte, tienes a tu abuelita, o tienes a alguien que ya ha fallecido, va a estar mañana tu abuelita contigo, y puedes preguntarle cosas. Y aquí viene algo muy interesante. Igual, puedes preguntarle algo que solo tú y ella podrían saber, para que veas realmente si es ella o no. Va a estar padre. No, hombre, esos son otros niveles. No se lo pierdan. Esos son otros niveles. Ahí voy a estar. Muchas gracias. Al contrario. Fascinante. Oye, afortunadamente yo todavía no tengo una persona que sea como de ese tema, o sea, que solo ella sepa. Pero si hay gente que nos está viendo y que quiera hacer una pregunta, que mañana se conecten a la misma hora, ocho de la noche, los sobrevivientes aquí, estamos presentes, y va a estar muy bien, la verdad, va a estar muy bien este tema. Muy fantástico, y algo que no en todos lados se da, y no en todos lados se puede, la verdad. No, 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 no todo el mundo sabe, ¿no? O sea, realmente gente muy profesional, y bueno, creo que ahí está la prueba, de que puedas saber qué sucedió por ahí con ese ser querido, y que sea. ¿Dónde dejaste el tesoro, abuelito? Claro. Bastante interesante. Buenísimo. Elenita, muchas gracias, mi querido Leo, vámonos, mi hermano, que ya tengo hambre. Vámonos, señores, gracias, Elenita, un placer, de verdad, haber estado con nosotros. Un placer. Muchísimas gracias, gracias. Gracias, Maro, gracias a todos. Y a todos. Ivón Rodríguez, Pili Gerre, muchas gracias, José Blanco, buen tema, buen tema, se la, gracias, no sé qué dijo ahí, es interesante el tema, Violeta Cuenca, Yala, Guadalupe Ochan, sí, una segunda parte, por favor, muchas gracias a cada uno. Les mandamos un abrazo, buena noche. Adiós, gracias a todos. Hasta luego. Bye. Chao. Bye.